Hola a todos, bienvenidos a Viejitas Peruanitas, la sección del canal donde hablamos películas que creemos que son bonitas y que además tienen que ser viejitas. Al día de hoy Magaña no está con nosotros, pero está en nuestro corazón como siempre. Está Nefi y Miguel con nosotros, que anda como en... ¡Súper! Cámara, pues en el día de hoy vamos a hablar de una película de Cantinflas, que no creo, bueno yo no he visto muchas personas que hablen de películas en Cantinflas en YouTube. Vamos a hablar del barrendero. Está chida, a mí me encantó. A mí me encanta, me gusta mucho. En general Cantinflas me gusta mucho. El barrendero sí es de mis películas favoritas. Se me hizo muy buena. Fue distribuida por Columbia Pictures, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Quién sabe? También está en Blim. Bien, de película. Pero bueno, por ahí. Para quienes no hayan visto el barrendero, pues trata de las aventuras de un barrendero, que está muy curiosa porque son tres historias diferentes. Está la historia del robo, está la historia del bebé y está la historia del sindicato de barrenderos. Son tres historias diferentes que al final del sindicato creo que no se logra cerrar bien, pero las otras dos sí. Bueno, bueno, la historia principal es la historia del bebé. O sea, es de ahí donde comienza todo, ¿no? Porque encuentran al bebé. Bueno, el barrendero encuentra al bebé, ¿no? En la basura. Sí, cierto. Es de ahí, a partir de ahí es cuando los ladrones se quieren meter a la casa de la señora, de la casa de esa rica, y es cuando él tiene la relación con la ama de llaves, ¿no? Bueno, con la sirvienta de esa casa. No, creo que primero está la relación del barrendero con la sirvienta. Por eso la relación... No, ajá, creo que primero es la relación de cantiflas con el ama de llaves. Con el ama de llaves. Porque, de hecho, al principio nos lo muestran como un don Juan. Ajá. Al principio es todo un don Juan, cantiflas, hasta con una francesa. A mí me encantó esa parte donde se puede hablar con la francesa. Pero sí creo que primero es la de la maya, ¿ves? Es que no creo que sea un don Juan, creo que es un vato que caía muy bien, pero que quería a una solo, que quería a la principal, que era la que al final se termina quedando con ella. Pero, pues, bueno, vamos a ir contando la película y ya después vamos a ir desmenuzándola como si fuera pollo. Pues empieza justamente así. Yo digo que es una película muy de... como muy musical. Tiene muchas partes de musical. Cuando llega cantando y empieza así con su carrito, empieza cantando. Y después cuando está en una trajinera, creo que es, y también se pone a cantar. A mí se me hizo mucho de musical. Es que creo que de por sí el cine de oro mexicano hay mucha parte vocal. Lo tiene Pedro Infante, lo tiene Cantinflas y así. No sé, no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que de por sí el cine de oro mexicano así es, ¿no? O sea, tiene mucha parte musical, mucha parte vocal en sus películas, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con el cine del gordo y el flaco. Porque es todo golpes, ¿no? Es todo como muy coreografiado. Las escenas de los ladrones, eso es chiste de golpe. Y también cómo Cantinflas tiene que lidiar con ellos, es eso, ¿no? Yo creo que lo mejor de la película está en Cantinflas mismo, ¿no? O sea, las partes donde, por ejemplo, la otra le llama, ¿no? Para corregir el problema que tiene ahí con las tuberías o algo así, ¿no? Con el agua. Es muy cagado porque el güey no sabe nada. O sea, el güey no sabe nada de eso y sin embargo la intenta ayudar, ¿no? O sea, eso es lo divertido. Pero a mí no me gusta tanto como otras películas de Cantinflas. Primero porque lo veo ya muy grande. Bueno, yo no sé, así lo percibo. Lo veo muy maduro y ya como que no lo siento tan espontáneo. Suspenso. Chara. Chara. No vas a cenar. No he comido. Ya, ya regresaste. ¿Listo? Perdón. Este, ajá, y te digo, entonces ya lo sentía yo como muy, muy cansado a Cantinflas. Pero siento que esta historia tiene que ver mucho con él. O sea, con él como persona. Porque también los que saben de la vida de Cantinflas sabrán que el hombre nunca pudo tener hijos con su segunda mujer. Entonces él lo que quería era pues tener un hijo con ella. Ella no se podía embarazar por las razones que fuera. Y el hombre compró, no adoptó, compró un bebé. Entonces obviamente, obviamente esta historia pues está relacionada con eso, ¿no? Porque hay un bebé de por medio, ¿no? Un bebé que digamos es abandonado por una madre. ¿Cómo se compró un bebé? Sí, compró un bebé. Él compró un bebé a una señora que no podía mantenerlo. Lo compró. Y obviamente es un delito, ¿no? Compró al bebé y se lo dio a su mujer. Ni lo crearon como si fuera su hijo. Pero después se enteraron que, bueno, la mamá biológica del niño se suicidó. Pero evidentemente, ¿no? Porque vendió a su hijo. Y bueno, eso alguna gente, algunas personas que conozcan la vida de Cantinflas lo sabrán. Y por eso el barrendero está muy relacionado con algo personal que él vivió. No hay otra película de Cantinflas donde sale... Bato, tienes que ver la del visa con residente. Ya, ya regresaste, amigo. Ya. Ah, bueno, pues era eso nada más. Mencioné eso. Ya, creo que desde el final, ¿no? Porque, bueno, ya es viejísima la película donde dejan al bebé en la casa de la pareja que no podía tener un hijo. Es demasiado perfecto ese final, ¿no? Porque ese bebé rescató el matrimonio de esas dos personas. Y en ningún momento se dice si en verdad se estaban divorciando porque no podían tener hijos o porque se odiaban a muerte. Pero eso tiene que ver con Cantinflas, ¿no? O sea, al final esa pareja es él y su esposa. O sea, ¿sí me explico? O sea, tiene que ver con algo personal, algo que evidentemente él vivió. Este... ¿Empieza la película? Me gusta. No, pues es que es eso, es la historia de un barrendero que le cae bien a medio mundo y que tiene estas tres subhistorias. Entonces, a mí la parte que más me gusta es la de la fiesta. Cuando empieza a hablar con todo mundo, llega con los políticos. No, que la política es esto, que la política es otro. Después va con las señoras que le dicen, ¿a qué profesión eres? Soy barrendero. Soy barrendero con mucha honra. Y el final de esa fiesta cuando se va diciendo, ve hecho, ve hecho, y se queda diciendo ve hecho como dos minutos, es lo mejor de la película. A mí me encantó eso. A mí también me gustó mucho eso, cuando va a la fiesta y se mete a opinar con estos que están opinando acerca de la bolsa. O no sé, es lo que está... Y se empieza a decir, así como, ah, perro, ¿no? O sea, y después se va con los políticos y... Y sí, que se pone a tomar, ¿no? Se pone a beber y al final lo terminan sacando. Esa parte está increíble. Y bueno, después, ¿qué historia sigue? Creo que sigue la historia de la pintura, ¿no? Sigue la historia del sindicato, ¿no? De barrenderos. Ahí no me quedó bien claro qué estaban buscando. A mí tampoco me quedó. ¿Qué no buscaban el reconocimiento de sus derechos? O sea, que fueran, digamos, que tuvieran derechos a, a la vez, a la salud, a ese tipo de cosas, prestaciones, exacto. Que iban a hacer huelga. Ah, también esa parte me gustó. Cuando están en la asamblea y Cantifla se pone a decir que no hagan huelga, me dio mucha risa. Porque estaba el otro, el que estaba diciendo, no, vamos a la huelga. Y Cantifla se pone a pegarle, así de la nada. A mí me dio mucha risa eso. Ahí dice el gordo al gordo. Da un argumento y le pega y después agarra la golpe. O sea, ahí me dio mucha risa esa parte. Es que, sí, Cantifla ya se ve viejo, pero creo que todavía conserva su esencia en la película. O sea, ya se ve un poquito, ya se ve que le pesan los años, pero sí. Me agradó que todavía se vea Cantinflas, que todavía tenga esa esencia. Es que sí me dio mucha risa. Siento que Cantinflas es mucho como el chispirito que ocupa mucho su cuerpo para hacer cosas. Por ejemplo, el chispirito lo hacía con el chipolín colorado, que se movía así, ¿no? Y aquí Cantinflas, pues, baila, de repente exagera los movimientos, pelea y cosas así. Bueno, a mí se me hizo parecido. Es que es un humor muy físico, ¿no? De hecho, espíritu también. Sí, es que son muy parecidos. Bueno, a mí se me hace algo parecido. Por eso decía que era como el gordo y el flaco, porque el chiste está en el golpe. El chiste está en la caída, ¿no? En parte, ¿no? Pero a Cantinflas le agrega algo más, ¿no? Que era ese cantinfleo que todas las películas está de alguien que no sabe de nada y que, sin embargo, ¿no? Hace como creer que sabe de eso, ¿no? Y habla, y habla, y habla, y habla, pero no dice nada. Vamos a decirlo, señor. Eso está... Ah, no, dale, dale. Ajá, eso está muy presente en la parte del sindicato. Y está muy presente en la fiesta, ¿no? Cuando se tiene que relacionar con gente que, obviamente, es de un nivel socioeconómico mayor, ¿no? Y aparentar el hecho de ser lo que... Bueno, no aparentar ser lo que no es, porque siempre reconoce lo que es, ¿no? Pero, digamos, aparentar que es culto, ¿no? Aparentar que sabe de algo. Pero yo siento que hay películas de Cantinflas que están un poco mejor en ese aspecto. Como hay una que se llama Su Excelencia, que hace de... Como de presidente o algo por el estilo. Está muchísimo mejor, o sea... Bueno, a mí me gusta más. Esta la siento extraña. Como que al principio me gusta mucho todo el rollo que tiene con la sirvienta, lo de los ladrones, la casa, todo eso. Me gusta bastante. Como que al final termina siendo un poco medio... Melosa, no sé cómo decirlo, como medio cursi. Y el final, obviamente es un final, como decía Chora, muy idílico, ¿no? Muy perfecto, demasiado perfecto, como para ser verdad. Cuando le dan su... Su arrendera, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? Su máquina de barrer. Su... Ajá, su cochecito que barre. Sí, de hecho, bueno, sí, creo que hay películas mejores. Por ejemplo, mi favorita de Cantinflas siempre ha sido la del Padrecito. La del Padrecito, por ejemplo, la del Patrullero. Ah, me he escuchado el Patrullero. La del Patrullero, la de la alfabeta también me gusta mucho. La del Doctor, ¿te gustaba? La de... Mis tres favoritas son la del Padrecito, la del Patrullero. La otra donde es analfabeta. Ah, también donde es bombero, no sé. ¿Es la del Patrullero? No, es diferente. Es diferente. Donde es bombero también me gusta mucho. Y sí, sí se siente como que en muchas trabas. Y en el final sí se me hizo un poquito... O sea, me hizo divertido. Pero igual es como que demasiado meroso, ¿no? El final. Sí. Como... Demasiado meroso. A mí no me gusta la del Doctor porque siento que es mucho, muy, muy dramática. Siento que no tiene tanta comedia como, por ejemplo, esta es la del Barrendero, que a mí me da muchísima risa. La del Doctor, a mí no me gusta tanto por eso. Es mucho drama. La de su excelencia es donde al principio es peluquero y le está pegando a sus clientes. O sea, es la de si quisiera ser diputado. Porque yo me acuerdo que hay uno donde es peluquero, barbero, y está hablando de ese tema y se pone a pegarle a sus clientes. No sé si sale de su excelencia o la de... Quisiera ser diputado. No, de quisiera ser diputado, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Ah, yo creo que el Mephi se trabó. Este... O yo me trabé, ya no sé. No, creo que esa es la de quisiera ser diputado. Porque en la de su excelencia ya es político. O bueno, se da a entender que es un político. Pero es un político bruto. Es un político que va a las Naciones Unidas y habla como si supiera de dónde queda en el mapa tal país. ¿No? Y hacen una... Esa es la que me gusta porque hacen una especie como de burla de muchos lugares del mundo. Es como muy cagado eso. Pero es que también, ¿no? Habría que ver cómo están estructuradas las películas. La del padrecito funciona muy bien porque es una historia lineal. Un padre nuevo, novato, llega a un pueblo donde no es querido. Y se tiene que ganar el cariño de la gente. Esa es toda la película. Y es, entre comillas, sencilla, pero funciona. En cambio, aquí en El Barrendero, como ustedes dijeron, hay un chingo de tramas. Hay un montón de tramas. Que si la trama del robo, el romance que tiene con la sirvienta. O bueno, lo que se intuye como romance. El tema del bebé. ¿No? El tema del sindicato. O sea, son como muchas cosas que al final sí dan risa. O sea, sí tiene mucha comedia. Pero a mí como película no me termina de, no sé, de encantar. No es de esas películas de cantinflas que me gusten demasiado. Y aparte porque yo al señor ya lo sentía como cansado, ¿sabes? Como ya, o sea, se ve bien, pero lo sentía un poco, un poco monótono. De hecho, le jugó un poquito en contra porque no terminaron de cerrar como el arco de, o la trama del sindicato. Bueno, no sé si no cerraron, yo al menos no sentí que vayan cerrados. O sea, cerraron los otros dos temas. Pero ese quedó de ver. Es que el final es muy perfecto porque de la nada llegan todos sus, cuando están atrapando a los ladrones de la nada llegan todos los barrenderos. ¿En qué momento les avisaron que estaban robando y que estaba su compa en peligro? En ningún momento se los dijeron. Y al final, al único que recompensan es a él. Ni siquiera ayudó a todos los demás, a todo el sindicato, que es lo que estaban buscando. Entonces, tú no ayudó de nada todo eso. Por eso el gordo estaba enojado, supongo. Sí, de hecho, cuando ves que atrapan a los ladrones y está hablando con las autoridades y dice, no, es que usted hizo un gran favor a la sociedad y puso en alto a los trabajadores, a los barrenderos, pues. El sindicato de barrenderos. Ajá, el sindicato de barrenderos. Y sí, al final hay que recompensar esa, ¿eh? Hubieran recompensado. Tal vez un buen cierre para eso hubiera sido que en lugar de solamente a él hubieran recompensado a todo el sindicato. Al menos así ya tendría un cierre esa trama. Sí, y de hecho yo siento que no aporta demasiado porque el personaje, bueno, es que también esto hay que entenderlo. Todas las películas de Cantinflas no esperen que el personaje cambie. Se me antojó una cremita. Se me antojó un poco de comida porque no ha comido. ¿Tú le echas chocolate a las cremas? No me gustan las cremitas. ¿Reversaste? Ahí está, ahí está, ya regresaste Ay, perdón No evoluciona el personaje No hay nada, ¿no? Como que, por ejemplo, la trama del bebé O sea, es una trama muy hermosa Es una trama de De que, güey, o sea Encuentras un bebé en el basurero Bueno, en la basura ¿Qué haces, no? Eso está muy interesante Esa trama me gusta mucho Porque no tiene que ver tanto con la parafernalia Que se inventa Cantinflas de los ladrones Y todo esto Que sí es muy gracioso Pero es mucho más, no sé Difícil hacer reír a la gente Y al mismo tiempo conmoverla con la historia del bebé Sin embargo, yo creo que la película hubiera funcionado mejor Si se centrase únicamente en esa En esa historia Que yo creo es la central Es la central porque, como digo Tiene que ver con la vida de Cantinflas Tiene que ver con la pareja del final Que es a la pareja a la que yo siento Hace referencia a él y a su esposa Y la importancia que tiene el bebé en todo esto Sí, porque al final Muchas tramas tampoco es Es lo ideal ¿Verdad? Porque al final no cerraron todas O sea, tal vez no dar un final como Como muy dramático a las cosas Pero al menos un final A todo, a todas las tramas O desarrollas bien una trama O Tal vez como yo estaba grande Cantinflas Y yo era de las últimas películas Que a lo mejor hacía Pues el vato ya nada más quería pasársela bien Y ya no quería esforzarse demasiado En el guión O la realización O la trama Y sabes que vamos a hacer lo que yo quiero Lo que me gusta Y ya estaba Igual le va a ir bien Porque es Cantinflas Sí, para ese entonces ya Ya era Cantinflas Sí, eso también que menciona Chora Es importante De que ya era de sus últimas películas Ya el hombre se notaba ya cansado Yo lo veía cansado O sea, ya como que También hacer el mismo personaje mucho tiempo Termina agobiando No pensemos que todos los personajes son distintos O sea, es el mismo personaje En diferentes roles ¿No? De padre De doctor De sacerdote De barrendero Del todo ¿No? Siempre el mismo personaje ¿No? Y bueno Sí se siente diferente A sus otras películas Digo yo Que las Las de color Las que ya son películas a color Son mejores Pero no todas ¿No? O sea, por ejemplo A mí el sube y baja No me gusta tanto El patrullero sí me gusta El doctor No me gusta tanto El padrecito me encanta Creo que sí Es de las mejores Y esta del barrendero Yo la pondría en esa lista De las que me gusta Pero no tanto O sea, como va a haber una vez Y ya está ¿No? Algunos chistes son muy buenos Hay momentos muy divertidos Pero no la encuentro Tan genial Sí No sé Es una película Buena de Cantinflas Es una película Se puede decir Digna de Cantinflas Pero no es de lo mejor Que tiene Cantinflas Y pues así No sé si haya Más algo más Que decías O el barrendero El barrendero Pues que Sí No es como que No tramo Y No sé que No sé que otras Escenas les hayan Dado risa A mí me dio mucha risa Cuando se encuentra Con la francesa Y empieza a decir Ah, ¿cómo tal? Y voy Ah, yo voy bien Y como que se ve Que mantiene la conversación Pero de verdad Cantinflas no está entendiendo nada Que cuando le cuenta Esta historia De que la mujer Salió del país De que Y Cantinflas No, ¿cómo? ¿Cómo que la patrona? O sea, como que no Lo entiende todo Como hay muchos Este Hay muchos falsos cognados En En los idiomas Pues como que Cantinflas Relaciona lo que ella dice Con lo que él conoce De español Y se arma ahí Una conversación Pues muy chistosa En realidad Pues Cantinflas Ajá Como que Hace parecer Que le está entendiendo A la A la mujer Pero no O sea Pero qué chido, ¿no? O sea, qué chido Qué chido Qué chido Que Que se Que haya Que haya puesto Esa escena Cuando al final No sé si la mujer Francesa La entendió, ¿no? Pero ves que Le invita como que A salir Pero sí Esa escena De mucha risa A mí me ríe Cuando vea El señor muerto Con el cuchillo Así no va a ver No se dan cuenta, ¿no? Le empieza a hablar Le dice ¿Estás frío? ¿Por qué estás frío? De repente Se cae el cuerpo Y tiene el cuchillo En la espalda Es increíble Esa escena También la escena De la persecución También me dio risa Cuando se ve a la mujer En el baño Sí, también Toda esa Esa escena Donde Donde Dicen No, pues ¿Para qué abres la boca Y se echa a correr Candidblas? O sea Si la vuelven a ver Pónganla en 1.25 Y se va Va a ser más divertida Porque se ve Se ve divertido Esa escena Me encantó también ¿Dónde la vieron ustedes? En YouTube En De película En YouTube Yo la tengo Yo la tengo En pirata Un chingo de películas De Cantinflas En pirata Porque a mi papá Le encantaban Entonces ahí las tengo Pero sí Todas Sabes Clones Para no decir Pirata Es que en original Solo se puede ver En Bling ¿En Bling? ¿Quién va a tener Bling? Yo tengo las películas En VHS Pero no tengo VHS Es que Mi abuelo paterno Tenía muchas Muchas películas De Cantinflas Y Y las Nos las dejó Entonces ahí las tenemos Pero no tenemos BHS Ya No sé si Hay algo más que decir Sobre el barrenero Pues Becho ¿No? Becho Becho No Es que me encantó Es que Sí me dio risa Le dio mucha risa Aparte De la De la boda Que al final Ni le pagaron nada Bueno Para su Bien servido Lo hace Borracho Y con beso Ah También Me dio mucha risa Cuando Cuando invita A salir A la A la A la A la A la A la llaves Y dice No pues Tú pon la comida Y yo pongo mi presencia Ah sí Y mando a la Treginera Y todavía Cantinflas Me trajiste Las memeritas Me trajiste Tal cosa Y agarra La A la comida Y se la dan A los perros Y para eso Me levanté Para que se la des A los perros Y todavía Cantinflas Dice No pues Esto solamente Es un aperitivo Después viene Tanto fuerte Haga un aperitivo No Me dio mucha risa Esa parte Yo creo que la mejor parte Es la fiesta Bueno La La reunión ¿No? Con Y cuando Cantinflas Se meten las conversaciones De los hombres Esos que ni conoce Es muy cagado O sea Sí Esa parte Es muy cagada Pero O les digo La parte esa Que a mí Me da risa De que ella Le pide No sé si le pide ayuda Porque El agua No sale O porque hay Un problema De las tuberías Pero él se mete Al baño Que es que A checar Y no sabe Ni madres No sabe nada Si es algo así ¿No? Sí Está muy cagado Esas partes Sí Están muy chistosas El final No me gusta tanto Como que Siento innecesario El hecho De que De que Lleguen los barrenderos De que Lleguen los demás Como que no No tiene sentido ¿No? O sea Y ahora Pienso Como dijo ¿Quién les llamó? O cómo es que Supieron O sea ¿Cómo supieron? ¿No? ¿Alguien sabe? No, no, no No dicen Se podría Inferir Que Que tal vez La madre Ya ves Avisó ¿No? Pero Solamente Es una Estaba ayudándole Sí Sí Está como muy Demasiado Perfecto ¿No? Sí El final Pero está muy buena Tiene momentos Muy divertidos Esta es buena Pero no es De lo mejor De Cantibus Estoy de acuerdo No sé si te has trabado Ah, no Y pues ya Ya, ¿no? Creo que sí Hay otra cosa Que decía El barrendero Que la pueden ver De película Bueno, el cinco Los domingos El cinco Los domingos Ay, la mañana Les pasan los domingos Las de Cantiflas ¿Sabes qué? Y pues ya Creo que eso fue todo, ¿no? Sí Pues hombres Pues este fue Viejitas pero bonitas Del barrendero De Cantiflas Y pues nada más Síganos en todos lados Y cuídense Sobres Bye